Muy buenos días tengan todos y todas ustedes les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra última jornada de empleabilidad del año 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Asimismo queremos informarles que este espacio está siendo grabado y lo estaremos compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. El día de hoy tenemos un espacio muy especial el cual está dirigido a las personas estudiantes y egresadas de la Universidad Castro Carazo. El día de hoy se estará desarrollando una capacitación para poder tener todos esos detalles y poder utilizar y sacar el máximo provecho de la bolsa de empleo que la universidad ha puesto a disposición de todos y todas ustedes. Si tuvieran alguna consultita en el espacio del chat pueden irla compartiendo y nosotros vamos a compilarlas para que al finalizar nuestro invitado especial pueda darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Esta mañana nos acompaña Ángelo Vargas Moya. Ángelo es profesional con formación en administración de empresas con énfasis en mercadeo, cuenta con más de ocho años de experiencia en el área de atención de servicios y capacitación y desde hace cuatro años labora en Grupo Nación ocupando el cargo de analista de cuentas para Costa Rica del empleo.com. Ángelo, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta mañana. Buenos días Eugenia y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues por supuesto y como siempre les digo muy agradecido y muy feliz con esta invitación por parte de la universidad para formar parte de esta capacitación y por supuesto de esta orientación para todas las personas para que puedan integrarse a la bolsa de empleo que Castro Carazo ofrece y puedan integrarse, puedan desarrollarse dentro del ámbito profesional gracias a esta gran ayuda que la universidad brinda. El día de hoy, pues justamente como Eugenia mencionaba, vamos a realizar un recorrido sobre la plataforma de empleabilidad que ya les he mencionado, pues para que puedan registrar su currículo, para que puedan ingresar, para que puedan participar de todos esos puestos, de todos esos procesos de selección que por ahí las empresas tienen para ustedes disponibles y pues claro que puedan dar ese paso para el crecimiento profesional que todos estamos buscando. Muy bien, el día de hoy vamos a conocer o vamos a visualizar cuáles son los tres escenarios posibles de registro y vamos a conocer un poco lo que la plataforma envuelve. Muy bien, entonces sin más, como bien decía Eugenia, las consultas las pueden ir dejando en el chat, podemos abrir un espacio al final también donde vamos a ir resolviendo y demás. Entonces por favor siéntanse en la libertad de compartir las dudas, las consultas, los comentarios, los problemas inclusive que tengan con nosotros y con todo gusto serán resueltos. Voy a compartir mi pantalla en este momento y vamos a arrancar con la sesión como tal. Angelo, también queremos informarles a quienes nos acompañan que en el área del chat estamos colocando el enlace para ingresar al site de la bolsa de empleo, entonces también pueden ir ingresando a ese link y pueden ir también visualizando con base en lo que vos también nos explicas por acá. Perfecto, perfecto. Eugenia, te agradezco muchísimo por ese comentario tan valioso. Muy bien, lo que estamos visualizando en este momento en nuestras pantallas es la plataforma de empleabilidad que Universidad Castro Carazo ha desarrollado para sus estudiantes y para sus personas graduadas o egresadas como tal. Muy bien, el portal es gratuito para todos ustedes y es de libre acceso desde su computadora, desde su celular, desde una tablet, desde cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan. Realmente la herramienta es bastante sencilla, es bastante liviana, por así decirlo, en cuanto a su uso y pues por ahí no van a necesitar una conexión de internet tan amplia, tan fuerte y demás para poder navegar. Entonces, pues claro, la invitación para que puedan ingresar en el momento que lo deseen. Entonces, ¿qué contiene el portal? Pues bueno, contiene un menú de inicio donde nos encontramos un banner de bienvenida, por supuesto, donde hablamos un poco, donde conocemos un poco sobre lo que ya la universidad nos está ofreciendo. Tenemos el mensaje de bienvenida, además de que tenemos el enlace o el espacio para poder registrar nuestro currículo y también para poder registrarnos como si fuéramos una empresa. En unos minutos, si por acá nos acompaña alguien del área de recursos humanos o bien que quiere llevar esto a su empresa y compartirlo con su área de reclutamiento, pues vamos a ver muy por encima cómo funciona el portal para las empresas también. Muy bien, nos desplazamos hacia arriba y vamos a contarnos de derecha hacia la izquierda un enlace que se llama la universidad o una opción que se llama la universidad que contiene un poco de información sobre Castro Carazzo, sobre su historia, sobre los promesas de valor, sobre los puntos que los hace diferentes y que les aporta por supuesto a ustedes como futuros profesionales o como ya profesionales como tal. Encontramos un menú con la oferta académica en el cual al yo hacer clic me va a llevar a la página web de la universidad y me va a presentar todas las carreras y todos los cursos y demás que pues obviamente Castro Carazzo ofrece para todos ustedes y por último tenemos un espacio denominado blog donde pues por supuesto ustedes van a encontrar notas, van a encontrar contenido bastante valioso y que los invitamos a todos a leer y que puedan pues obviamente compartirlo en caso de que ustedes así lo deseen. Muy bien, vamos a cerrar por acá y vamos a devolvernos, vamos a ir hacia arriba y nos vamos a encontrar ahora con la segunda pestaña, un segundo apartado que se llama empleabilidad como tal. ¿Qué se encuentran por acá ustedes? Pues bueno, se van a encontrar un menú con contenido específico para mejorar su perfil de empleabilidad o para conocer un poco sobre cómo integrarse, perdón, al mercado laboral y demás. Nos vamos a encontrar el video de lanzamiento de nuestra bolsa de empleo, la capacitación pues obviamente en dado caso de que quieren repetirla, entonces podemos consultarlo por ahí. Tenemos recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral exitosa, un poco sobre el tema de nuestro primer trabajo, marca personal y la red social LinkedIn. Por favor utilicen LinkedIn. Ustedes como profesionales tienen que saber que esta es la plataforma donde los reclutadores más están invirtiendo su tiempo, pues obviamente todas las herramientas digitales forman parte de ese paquete de beneficios, ¿verdad? O de ese paquete de lugares donde tenemos que estar si queremos integrarnos de manera positiva al mercado laboral. Encontramos después tácticas para una colocación laboral exitosa y así sucesivamente nos encontramos algunos videos de capacitación y demás para que entendamos un poco cuáles son las necesidades actuales del mercado de recursos humanos, que es el mercado pues obviamente el que nosotros queremos llegar y para podernos integrar de la manera más positiva posible, ¿de acuerdo? Entonces por ahí la invitación, estos videos como ven son de consumo gratuito e ilimitados, simplemente nosotros reproducimos y van a comenzar a correr por ahí. Nos desplazamos hacia arriba nuevamente y ahora nos vamos a encontrar un menú de contáctanos. Muy bien, ese menú de contáctanos les va a permitir a ustedes como estudiantes o regresados de la universidad escribirle al equipo de personas encargadas en dado caso de que tengan algún inconveniente, de que tengan alguna duda, de que tengan alguna situación particular. Entonces el formulario yo lo puedo completar con mi nombre y apellidos, tipo y número de cédula, qué tipo de candidato soy, mi correo electrónico y mi comentario como tal. Nosotros lo enviamos y pues oportunamente la universidad mediante su dirección de vinculación empresarial nos va a responder y nos va a brindar una solución al caso o a la eventualidad que nosotros tengamos en este momento, ¿de acuerdo? Desplazándonos hacia arriba nuevamente, nos vamos a encontrar ahora con la opción de publicar anuncios de empleo y esto es importantísimo. En este apartado es donde las empresas van a tener que entrar o se van a dirigir para publicar todas las ofertas de empleo que tengan disponibles. Muy bien, entonces si ustedes como les decía forman parte de recursos humanos de una empresa o quieren compartir esto con sus compañías respectivas donde trabajan, pues les comentan que al ingresar acá van a poder registrar su empresa y van a poder publicar sus ofertas de empleo de manera gratuita totalmente. Muy bien, esas ofertas van a llegar a la universidad y las personas encargadas de administrarlas van a aprobarlas o van a rechazarlas según correspondan. En el momento que la universidad apruebe esas ofertas de empleo o esas publicaciones lo vamos a encontrar acá en el menú de ofertas de empleo como tal. Vean que al día de hoy por ejemplo tenemos 493 posiciones publicadas y es acá ahora sí donde ustedes como candidatos van a poder ingresar y van a poder participar de todas estas posiciones que están disponibles para ustedes. Existen una serie de filtros, por ejemplo yo puedo buscar acá con la palabra contador y la herramienta me va a mostrar todas las vacantes que incluyan la palabra contador. ¿Ven? Entonces por aquí aparecen todas. Aparte de eso vamos a poder también filtrar por el salario, eso sería por supuesto en miles de colones o en millones respectivamente, donde podemos encontrar rangos desde los 250 mil colones hasta los 3 millones y medio y por supuesto pues van a tener ofertas donde su salario sea confidencial. Podemos filtrar por tipo de candidato si las empresas están buscando un estudiante, un practicante o bien un egresado, lo podemos marcar por acá también, por cantón si nosotros lo quisiéramos. Vean que aquí aparecen algunos de los que, perdón, las empresas están utilizando para publicar. Entonces por ejemplo, si yo quiero ver las ofertas para Curridabad, marco acá y dice que hay 246 que están orientadas o que incluyen el cantón de Curridabad como tal. Después ya tenemos el filtro por fecha de publicación, hoy, ayer, una, dos semanas, un mes o más de un mes y por áreas de trabajo, que estas áreas, es importantísimo que lo sepan, están relacionadas directamente con las profesiones o con las carreras que la universidad imparte. Ok, entonces todas las vacantes que aquí van a aparecer siempre van a estar relacionados con el perfil profesional de ustedes como estudiantes o bien como egresados, para que lo puedan tomar en cuenta también. Muy bien, entonces una vez visto esto, pues quiero que vean, las vacantes tienen su información inicial donde aparece su título, el salario, en dado caso de que se haya publicado, vean que aquí hay varios que son confidenciales, la ubicación y cuándo se publicó. Si ustedes hacen clic sobre el nombre de una posición, van a encontrarse con el nombre de la compañía, por supuesto, el sector al cual pertenece esa empresa, el logo, por ejemplo, recluta Talent Hunter, no tiene su logo cargado, hay empresas como EY, como Talent Advisors, que sí lo tienen por ahí. Bueno, alguna información relevante, descripción y requisitos para aplicar, algunos datos complementarios y vean que aquí pueden compartirlo en Facebook, en Twitter o mediante un correo electrónico. Pueden aplicar el anuncio desde acá o bien simplemente pueden volver a la lista de las ofertas de empleo. De acuerdo, entonces esto es el menú de ofertas de empleo como tal. Quiero que vean que hacia arriba también tenemos algunos puntos importantes como, por ejemplo, estudiantes y egresados. Si ustedes van acá, la plataforma les va a mostrar o les va a dar la bienvenida nuevamente a la bolsa de empleo. Les va a abrir el menú de pasantías y esto es importantísimo porque aquí tenemos el formulario que ustedes deben completar en dado caso de que quieran hacer pasantías. Entonces, para que por favor lo tomen en cuenta, por aquí va a estar disponible. Y tenemos, por supuesto, la opción de postular nuestro currículo que ya en unos minutos lo vamos a ver. Tenemos el menú Portal Empresas que si yo hago clic acá, me lleva o me da una bienvenida como empresa donde tengo un tutorial y donde puedo ir a publicar mis anuncios de empleo como tal. Y para cerrar, con esta primera parte, tenemos el tema de redes sociales. Tengo Facebook, tengo YouTube, tengo LinkedIn, tengo Instagram de la universidad. Entonces, cuando ustedes hagan clic en cada uno de esos espacios, pues los va a llevar a la red que corresponde de Castro Carazo. Muy bien, una vez visto esto, entonces, quiero comentarles que vamos a ir a ver el apartado de registrar currículo, que es, por supuesto, el punto más importante para ustedes. Antes de ir ahí, vean que cada vez que yo voy al menú de inicio o cuando entro por primera vez, me va a aparecer un consentimiento informado para el tratamiento y uso de datos personales. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. La información que está incluida dentro de mi perfil o dentro de mi hoja de vida solamente es visible para aquellas empresas en las cuales yo participo. Ninguna otra empresa ni ningún otro medio va a tener disponibilidad de consultar, de trabajar o de alterar mis datos personales. ¿Ok? Entonces, simplemente las empresas a las cuales ustedes envíen su currículo o apliquen a las ofertas, pues son aquellas que van a poder revisarlo. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a ir a registrar currículo. Quiero que vean que aquí existe un menú que se llama iniciar sesión. El error más común que cometemos cuando vamos a utilizar las bolsas de empleo de las universidades es que decimos, Ángelo, yo ya tengo una cuenta en el empleo.com, pero trato de iniciar sesión en el portal de Castro Carazo y no me deja. Muy bien, sepa que nunca lo va a dejar. ¿Ok? Si ustedes ya tienen una cuenta en el empleo.com, está genial, pero tienen que saber que cuando vamos a utilizar la bolsa de empleo de la universidad, tenemos siempre la primera vez obligatoriamente que dirigirnos al apartado que se llama registrar currículo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a esta dirección, nos va a pedir que agreguemos el tipo de cédula que poseemos, el número de cédula y nuestro correo electrónico. Aquí van a existir tres posibles escenarios para que ustedes puedan registrarse. El primer escenario es, por ejemplo, en el que yo pongo mi cédula, pongo mi correo, por ejemplo, voy a decir que es ángelo.castrocarazo.test.com y voy a hacer clic en continuar. Entonces, ¿qué me dice la herramienta? Ok, usted no existe en ningún lado. ¿Por qué me aparece esto? Pues bueno, porque Ángelo no tiene un perfil en el empleo.com. Entonces, como no tengo perfil en el empleo, pues la universidad no tiene nada que copiar del empleo.com. Entonces, me va a pedir que registre mi hoja de vida o que cree mi perfil desde cero. ¿Qué me pide la herramienta? Mi nivel de estudios. Entonces, le voy a decir que tengo un estudio técnico profesional o licenciado. Me pregunta si tengo experiencia laboral. Le voy a decir que sí o que no, según corresponda. Le voy a decir que sí. En el momento que nosotros pasemos esta primera etapa, vamos a tener ahora que terminar o agregar algunos datos adicionales. Entonces, vamos a crear una contraseña. Le vamos a poner esto. Muy bien. Esa es mi contraseña. Está muy larga. Creo que hay. Vamos a ver. Vamos a cambiarlo. Creo que ya. Ok. Me va a pedir nombres. Vamos a poner el primer nombre, segundo, o primer y segundo apellido. Fecha de nacimiento. Le vamos a poner primero de enero del 2000. Que esa no es. Ojalá, ¿verdad? Vamos a escoger nuestro nivel de estudios. Es decir, si soy licenciado, si tengo bachillerato universitario, si tengo un diplomado, si tengo un técnico. Por ejemplo, por ahora le voy a poner un técnico universitario en administración de empresas. Vean que cuando ustedes empiecen a escribir, la herramienta les va a arrojar alguna serie de opciones en las cuales ustedes pueden incluirse. Ok. Marcamos la que queremos. Nos pregunta ahora cuál fue nuestro último cargo laboral. Es decir, cuál fue nuestra última posición. Vamos a decir administrador. ¿Dónde trabajas o trabajaste por última vez? Este es el nombre de la empresa donde nosotros trabajamos. Y pues, por supuesto, nos pide nuestro número de teléfono que vamos a agregar. Al final de todo esto, aceptamos los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Vean que eso de igual manera ustedes lo pueden consultar. Y hacemos clic en crear nuestra cuenta. Ven, la contraseña estaba muy larga. Bueno, vamos a ver si logramos arreglar esto. Creo que ahora sí. Perfecto. Entonces, creamos cuenta. En el momento que ya nosotros completamos todo ese formulario, hacemos clic acá en crear cuenta, la herramienta nos va a poner nuestra hoja de vida en un 25% de completado. Para que nuestro perfil sea visible, muchachos y muchachas, tenemos que tener el currículo por lo menos en un 80 o de un 80 a un 85%. Muy bien, entonces, esta parte todavía no es la final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar nuestra información personal con datos como nuestra dirección, como nuestro estado civil, algunos datos por ahí adicionales que la herramienta nos va a pedir. Me disculpan que por ahí el internet está un poco lento el día de hoy. Tenemos después el tema de los trabajos. Aquí podemos agregar nuestro perfil profesional. Recomendarles, por supuesto, que desarrollen ese perfil profesional de la manera más amplia que ustedes puedan. Recuerden que el perfil profesional es la carta de presentación que ustedes van a tener para los reclutadores. Por así decirlo, es como nos vendemos de alguna manera para que sepan que somos el candidato ideal. Vamos a agregar nuestra profesión o nuestra área de experiencia, por supuesto. ¿Cuántos años de experiencia laboral tengo? ¿Aspiración salarial? Si puedo viajar a otro cantón o bien a otro país o si puedo mudarme a otro cantón y a otro país. Si tienen permisos para trabajar en algún otro país, también lo pueden agregar por acá y pueden agregar después todo el tema de la experiencia laboral. Recuerden que en la experiencia laboral, la parte o el apartado de las funciones y los logros que ustedes agreguen les aporta muchísimo valor de cara a los reclutadores. Vamos después con el tema de los estudios, donde nos pregunta sobre nuestra formación académica. Quiero hacer énfasis en los estudios porque aquí vamos a tener dos secciones diferentes, por así decirlo. Vamos a tener la sección de estudios formales o mis estudios principales y después vamos a tener la sección de estudios secundarios o los estudios adicionales. Los estudios adicionales son aquellos que nosotros agregamos y que son, por ejemplo, complementarios al perfil. ¿De qué estoy hablando? Un curso de Excel, un curso de idiomas, un curso sobre servicio al cliente, cualquier adicional que no sea un título universitario como tal, pues se va a incluir en el apartado de estudios complementarios. Y bien, una vez que llenemos toda esta información, pues ya la plataforma nos despliega algunas cosas adicionales, como por ejemplo la opción de cargar nuestra hoja de vida en un PDF, de agregar los idiomas que nosotros hablamos y el porcentaje de dominio que tenemos de esos idiomas, la opción de agregar nuestras redes sociales como LinkedIn, como Facebook, como Twitter, inclusive si tuviéramos la red. Entonces, pues por ahí, el currículo tiene una serie de datos bastante amplia que ustedes pueden explorar. Toda la información que ustedes están visualizando acá es un tema de gusto y de decisión para ustedes que quieren agregar o que tanto quieren profundizar sobre ello. Pero sí es importante, por favor, que tengamos en cuenta que entre más completo sea nuestro perfil, pues obviamente más oportunidades vamos a tener. ¿Dónde quiero hacer énfasis? Que es importantísimo en la parte de tecnología. Si ustedes son desarrolladores de aplicaciones, si son webmasters, si son lo que sea en tecnología, por favor agreguen todos los lenguajes de programación, de desarrollo que ustedes conozcan. Al igual que si son profesionales en áreas administrativas, coloquen si saben utilizar SAP, si saben utilizar algún CRM, lo que sea. Todo lo que sea complemento para su perfil, pues va a ser bien recibido por las empresas. Entonces, pues nada, cuando ya nosotros tengamos el currículo en al menos un 80%, vamos a hacer clic por acá en volver al sitio. Autorizo el uso de los datos y ahora vean que mi currículo o que mi perfil ya está completo o está incluido en la bolsa de empleo y ahora sí puedo ir a participar de las ofertas de empleo como tal. ¿De acuerdo? Ahora cada vez que yo cierro mi sesión, no voy a tener que ir a registrarme porque ya lo hice. Ahora simplemente voy a iniciar sesión desde acá. Muy bien. Entonces, muchachos y muchachas, este sería el primer escenario de registro donde yo no tengo una cuenta en el empleo.com, pero sí tengo la posibilidad de crear mi currículo desde cero en Universidad Castro Carazo. ¿De acuerdo? Vamos a ir con el segundo escenario para registrar nuestro currículo y es el más sencillo de todos. Vamos a agregar aquí mi cédula, mi correo electrónico y vamos a hacer clic en continuar. El segundo escenario es cuando Ángelo ya tiene una cuenta del empleo. Entonces, vean lo que dice Castro Carazo. Dice, el número de identificación o el correo electrónico ya está registrado en el empleo.com o en alguno de nuestros sitios empresariales. Digita tu clave para iniciar sesión. Entonces, ¿qué hace Ángelo? Simplemente agrega su contraseña, inicia sesión y Castro Carazo copia su perfil o se trae su perfil, perdón, del empleo para acá. ¿Lo ven? Y aquí está toda mi hoja de vida con todos los datos que yo tengo incluidos dentro del empleo. No hay ninguna modificación, no hay ningún cambio por acá. Hago clic en volver al sitio, autorizo el uso y vean que ya tengo mi sesión iniciada. Igual voy a oferta a mi cuenta, puedo ir a ofertas de empleo, puedo hacer cualquier modificación desde acá también. Este es el escenario más sencillo y es el escenario, ojalá, ideal, ¿verdad? Pero pues entendemos que no para todas las personas va a ser el mismo. Y existe un tercer y último escenario que es, entre comillas, el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque va a ser, vamos a visualizarlo, cuando mi cédula me indica que tiene un error. Entonces, vamos a utilizar esta cuenta de muestra que tenemos. La M no me está sirviendo. Ok, ahora sí. Y hago clic en continuar. ¡Oh! Vea lo que pasa. Lo sentimos. Algo ha ocurrido. La cédula no corresponde con un usuario de la universidad Castro Carazo. ¿Por qué pasa esto, muchachos y muchachas? Pues bueno, resulta que la universidad tiene una base de datos con todos sus números de cédula. Esa base de datos está almacenada dentro de la plataforma del empleo punto com. ¿Por qué está ahí almacenada? Pues porque la cédula de cada uno de ustedes es, por así decirlo, la llave para que puedan entrar a la bolsa de empleo. Si su cédula por alguna razón particular o si el registro, perdón, por alguna razón particular les indica esto, que su cédula no está registrada, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a escribirle al equipo de la universidad, a Eugenia y a su equipo, mediante el menú de contáctanos que habíamos visto anteriormente. Este es el paso para solucionar cuando mi cédula me dice que no forma parte de la base de datos o de la bolsa, perdón, de empleo. ¿Quién se encarga de subir esto? Pues bueno, se encarga propiamente la universidad. Ellos comparten al empleo punto com, el listado, nosotros lo subimos y listo. Deberían estar todos por ahí incluidos, pero pues en algún momento puede que alguna cédula por alguna razón particular no esté. ¿Cómo se soluciona? Nuevamente, contactándonos mediante este medio. Otro error muy común es que me digan, Ángelo, no recuerdo mi cuenta del empleo punto com, no sé si tengo una cuenta del empleo, no sé, o sea, simplemente no sé. Entonces, cuando es un error del empleo punto com, el contacto no sería con la universidad, sería directamente con mi centro de servicio al cliente. como nos contactan a nosotros y agradezco a Eugenia y a su equipo que tal vez por ahí les compartan el correo, van a escribir a el empleo arroba nación punto com y el centro de servicio al cliente del empleo les va a brindar a ustedes la contraseña o su correo y todos los datos que necesitan para acceder. Les repito el correo sería el empleo arroba nación punto com ese es el buzón de ayuda directamente para casos de el empleo como tal. Muy bien y entonces pues esos serían los escenarios de registro que vamos a tener ya vimos cómo ir a ver las ofertas de empleo cómo filtrarlas cómo aplicar tocamos muy por encima el tema de publicar anuncios de empleo si alguna universidad está interesada por favor igual creo que van a poder contactar al equipo de Eugenia y demás mediante el correo electrónico que está aquí en el portal empresas igual creo que por ahí en el chat lo iban a compartir y lo demás pues es contenido valioso para ustedes como estudiantes y como egresados muy bien entonces si les parece abrimos el espacio de consultas listo por acá tengo unas voy a voy a compartirte pantalla vamos a ver creo que ya ahí ya ahí ven pantalla ¿verdad? todavía no vemos yo yo personalmente no lo veo no yo sí las puedo ver sí ya lo logré gracias excelente bueno tenemos varias consultitas por acá algunas de ellas son las siguientes nos preguntan soy de recursos humanos me interesa publicar bueno no sé si más bien ese es como como para los dos ¿verdad? esa te la dejo a vos totalmente ok ok sí en el caso de aquellas personas ¿verdad? que forman parte de áreas de recursos humanos o de empresas en general ¿verdad? que les interese poder tener acceso al talento de la universidad Castro Carazo les indicamos que con todo gusto nos pueden escribir al correo ahorita se lo vamos a colocar en el chat empleabilidad arroba castrocarazo.ac.cr y ahí con todo gusto nosotros les apoyamos de hecho tenemos muchos casos de empresas que buscan en exclusivo el talento Castro Carazo entonces ahí nos escriben y nosotros nos encargamos de realizar toda la gestión para poderles incluir en la bolsa de empleo y que de manera directa puedan puedan publicar sus vacantes entonces con todo gusto a través del correo empleabilidad arroba castrocarazo.ac.cr les podemos apoyar tenemos otra consultita que es bueno con el ejemplo que indicó Angelo ¿qué pasa si yo como empresa tengo perfil en el empleo existe algún problema al registrarme como empresa me imagino que en la bolsa de la universidad entonces tal vez ahí Angelo si nos consigue vamos a ver en el tema de las empresas funciona igual que para los candidatos si es la primera vez que van a publicar una oferta de empleo castrocarazo tienen sí o sí que registrarse ok entonces igual van al portal publicar anuncios de empleo ahí donde dice registre su empresa se registran pueden poner la misma contraseña que tienen del empleo.com no hay ningún problema pero si es un proceso de registro desde cero por así decirlo ok muchas gracias Angelo también nos preguntan a la hora de incluir el correo debe ser el institucional que tengo en la U bueno yo creo que ahí tal vez voy yo de preferencia es que utilicen el personal ¿por qué? porque ustedes van a seguir avanzando en su carrera profesional y va a llegar un momento en donde ya se vuelven personas egresadas entonces al pasar ya a ser personas egresadas no van a tener ese acceso ¿verdad? al correo institucional entonces lo ideal es que utilicen su correo personal para y para garantizarse que ya una vez que finalicen con su proceso de formación profesional puedan pues puedan mantener el mismo acceso no sé de parte de ustedes Angelo si en algún si en dado caso que uno registre un correo electrónico y luego quiera modificarlo ¿hay algún alguna posibilidad de poderlo hacer o definitivamente no se podría realizar? claro el ideal pues como acabas de decir es que se registren con el correo electrónico personal ¿verdad? y que sea un correo electrónico bonito que sea profesional de paso hacerles la cuña por ahí y este sí por ejemplo si una persona se registró con el correo electrónico de Castro Caraz o cualquier otro y desea modificarlo bien puede escribir al centro de servicio al cliente y servicio al cliente también les puede ayudar a solucionar eso ok excelente gracias Angelo también tenemos por acá otras consultitas nos dicen cada vez que actualizo el currículum en el empleo automáticamente se actualiza el currículum en la bolsa de empleo de la universidad correcto correcto las plataformas trabajan en simultáneo entonces lo que pasa aquí pasa aquí y lo que pasa aquí también pasa acá entonces si lo actualizamos desde Castro Carazo también se actualiza en el empleo tienen un funcionamiento igualitario ok entonces por acá también va algo algo muy similar dice la clave del empleo punto com va a ser igual a la plataforma de la universidad correcto es la misma clave si ya estaban registrados en el empleo y quieren registrarse en Castro Carazo lo pueden hacer como les conté correo y cédula en registrar currículo ¿verdad? tienen que ir siempre a registrarse primero y una vez que pongan su correo y cédula y la plataforma los reconozca les pide la contraseña que ya tienen para el empleo ok también nos preguntan bueno si somos egresados de hace años también estará la cédula esa es tuya totalmente esa es mía sí les comento bueno nosotros cuando se adquirió la bolsa de empleo de la universidad se hizo una carga bastante masiva de cédulas ¿verdad? las personas estudiantes y egresadas de la universidad sin embargo hay casos por ejemplo de personas que tal vez no son nacionales y cambian de documento de identidad entonces puede ser que para muchos se dé que no aparezcan ¿verdad? como registrados también puede ser que dentro de esa carga masiva ¿verdad? se haya quedado alguna cédula por fuera entonces nosotros con todo gusto les hacemos la revisión a nivel de sistemas para validar que efectivamente sean personas estudiantes o egresadas de la universidad y les hacemos la inclusión en el sistema y ustedes nos pueden nos pueden contactar ¿verdad? también a través de la dirección de empleabilidad arroba castrocarazo punto ac punto cr o también a través de la opción que tenemos en la plataforma ¿verdad? para haciéndonos saber que no les está funcionando que no les está apareciendo que el sistema les está indicando que su documento de identidad no está registrado y nosotros entonces se los actualizamos con mucho gusto ¿sí Ángelo? ¿Ibas a decir algo? No, no adelante tengo por acá una consulta de Gabriela Quintanilla Gabriela no sé si más bien te podríamos habilitar micrófono para que vos nos contés bien qué es lo que te está pasando tal vez es un poquito más más sencillo si aprovechamos que está por acá Ángelo y con base en ese error que te está dando el sistema nos nos puedas explicar cómo cómo es y ver si Ángelo nos puede ayudar entonces si querés te podemos habilitar el micrófono Gabriela Quintanilla si le si le pudiéramos habilitar a Gabriela compañeros y compañeras el micrófono sí buenos días un saludo cordial a todos y a todas buenos días buenos días mi pregunta es la siguiente es que cuando le doy el correo normal verdad del personal la clave me tira error y a pesar de que el sistema me da un nuevo una nueva clave parte de verdad de ejemplo este siempre me tira el error o le doy el tratar de seguir avanzando en la plataforma y no 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 puedo avanzar pues el sistema no me da la oportunidad no sé si pueden decirme que que se puede hacer en ese caso no sé si especifique o fui clara en la consulta claro claro mira Gabriela si te parece hagamos lo siguiente porque pues es un caso que hay que ver ya más puntualmente a nivel de de administrador te voy a dejar acá en el chat este bueno no sé si los compañeros tal vez me pueden ayudar a compartirlo te voy a dejar en mi número de teléfono de servicio para que me puedas enviar tal vez una foto un screenshot del error que te está dando la plataforma y podamos solucionar entonces igual si puedes anotarlo el número sería 6182 3808 de igual manera para cualquier persona que lo desee pues ese es el número de servicio o de atención de errores de el empleo punto com es un número de whatsapp que atiendo yo y atendemos otros compañeros entonces 6182 3808 si lo desean por ahí nos pueden escribir y en tu caso específico Gabriela para poder ayudarte a solucionar ese error que tienes ok gracias ángelo también tenemos una consultita por acá de Natalia que nos dice si tengo un 95% de completo el currículum como sé yo a qué corresponde el 5% que me falta completar claro muchas gracias Gabriela y esto es muy común Natalia mira a veces nos pasa que por ejemplo no tenemos licencia de conducir entonces en la sección de licencia no ponemos nada entonces ese valor de la licencia de conducir pues obviamente al estar vacío o al estar incompleto la plataforma lo reconoce como un dato faltante puede ser redes sociales puede ser habilidades puede ser que no tienes archivos adjuntos puede ser un montón de cosas tal vez pequeñitas que en grupo te van sumando ese 5% entonces ahí la recomendación es que valides paso a paso qué es lo que tiene tu currículo y cuáles son los espacios que tienes en blanco que tienes vacíos para que puedas revisar pues como te digo a veces inclusive no agregamos ningún idioma adicional porque no tenemos entonces esa es la parte donde está el 5% restante pero es normal no se preocupen siempre y cuando esté en un 80% completo que son los datos obligatorios pueden aplicar sin ningún problema los currículos si son como yo medio medio talk como vemos ese 95% nos estresa un poco pero no tranquilidad total gracias Angelo bueno esas serían las consultitas que tenemos por acá ah bueno tenemos una por acá que nos acaban de poner dice cómo puedo hacer que mi currículum sobresalga en este caso cómo puedo hacer que mi currículum sobresalga en este caso nunca he trabajado y por la falta de experiencia no me contratan qué puedo poner en la parte de experiencia muy bien yo creo que esa es más suya Eugenia les comento equipo pues que por un tema obviamente de vamos a ver tal vez de área profesional no es mi posición de poder darles consejos sobre cómo alimentar su currículo de la mejor manera o qué poner o qué quitar entonces Eugenia que ya ha tenido contacto con todo este grupo de profesionales a nivel de empleabilidad tal vez les pueda ampliar un poco más y les puede recomendar también con quién y a dónde acudir para identificar un poco más de estos factores Sí, claro gracias Ángelo en estos casos nosotros si ustedes son personas estudiantes todavía lo que les recomendamos es que opten por las posibilidades de realizar pasantías nosotros a nivel de la universidad Castro Carazo impulsamos mucho el desarrollo de pasantías voluntarias estas les ayudan a ustedes a poder ir adquiriendo experiencia profesional en un entorno profesional durante este año la universidad las ha impulsado bastante y hay muchas de estas personas casi que el 85% de personas que han hecho pasantías han sido contratadas en los lugares donde han ido entonces nuestra recomendación sería si sos una persona estudiante acercarte a nuestra área de vinculación empresarial que sería también a través del correo de empleabilidad arroba castrocarazo punto ac punto cr y contarnos sobre tu perfil en relación a esto de igual forma si no sos una persona que se encuentre estudiando en este momento es muy importante si has tenido alguna experiencia a nivel de voluntariados eso también las empresas lo ven como un aspecto interesante o valioso a nivel de la experiencia profesional también si a nivel por ejemplo de que formas parte de alguna comunidad alguna asociación alguna agrupación por ejemplo alguna iglesia por dar un ejemplo vos y tenés o has trabajado con equipos o estás a cargo liderando un equipo de la misma comunidad todo eso es súper importante porque ahí también pones en práctica tu formación en temas como liderazgo trabajo en equipo comunicación entonces esos aspectos también suman muchísimo en los currículos de aquellas personas que no cuentan con experiencia laboral entonces también les puedo les puedo recomendar que en la misma bolsa bueno en la plataforma que alberga la bolsa de empleo ahí Angelo hace un ratito nos mostró unos un enlace donde se pueden visualizar diferentes videos que se han ido creando en este tiempo que hemos ido desarrollando estos espacios de empleabilidad ahí hay muchos temas que te pueden ayudar para que vos puedas potencializar esa ausencia de experiencia y ver de qué manera la podés ajustar en tu currículo entonces ahí le podría hacer esa valiosa recomendación a quien nos hizo la consultita indicarles también que esta actividad ha sido grabada verdad y la vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo y también la vamos a subir en la página de la bolsa de empleo entonces de igual forma ahí tenemos ya otras sesiones que hemos realizado con Angelo entonces las pueden repasar y pueden ir tomando notas si hay alguna duda en caso de que surja ya en el momento en el que se encuentre en verdad completando su perfil a nivel de la plataforma de empleo pues bueno Angelo siempre de parte de la Universidad Castro Carazo muy agradecidos y agradecidas con tu apoyo verdad y tu conocimiento en relación a esta oportunidad o esta herramienta que la Universidad pone a disposición de sus personas estudiantes y personas egresadas siempre va a ser un gusto contar con tu compañía como facilitador por eso la Universidad te quiere conferir el presente certificado por tu participación en la capacitación bolsa de empleo firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil de la Universidad agradecerte muchísimo Angelo por tu compañía y por todos esos tips y consejos que siempre nos brindas acá en estos espacios muchas gracias a vos Eugenia por siempre tomarme en cuenta y muchas gracias a la Universidad por supuesto por ser proveedor de este gran servicio para todas las personas y a ustedes pues desearles la mejor de las suertes en todo lo que refiere a empleabilidad consuman por favor este servicio que la Universidad les da y pues nada ojalá que logren encontrar ese trabajo que tanto desean muchísimas gracias Angelo recordarles que esto es totalmente gratuito ustedes se inscriben hay muchas empresas que vienen específicamente a buscar talento Castro Carazo entonces no dejen esta oportunidad pasar inscríbanse en activen su perfil esto está disponible para todo el país todas nuestras sedes regionales si ustedes son de alguna de las sedes que están fuera del área metropolitana cuéntenle a sus compañeros cuéntenle a sus a sus amigos que han estudiado en Castro Carazo que están estudiando en Castro Carazo sobre esta valiosa herramienta que la universidad pone a su disposición y pues aprovechemos de aprovechemos todos estos insumos que tenemos a la mano para poder potencializar nuestras oportunidades de empleabilidad muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta jornada virtual de empleabilidad que inició el martes anterior y que estamos concluyendo precisamente con esta capacitación esperamos y les deseamos muchísimos éxitos en su empleabilidad y también en su vida y esperamos que el próximo año también puedan formar parte de estos espacios que tengan un excelente día y estamos en contacto hasta luego de estos espacios y ¡Gracias!